Estilos de dirección empresarial Saludo para todas y para todos. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre el modelo de administración estratégica, un modelo de gestión que complementa y facilita la gestión empresarial. Este modelo parte del reconocimiento de la visión y de la misión de la empresa. ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿El sentido valorativo, ético y moral? ¿Y cuál es ese gran sueño que se tiene? ¿Cuál es el objetivo a más largo plazo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es la visión? Pero para poder desarrollar esto necesitamos desarrollar un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que hacerse en dos convenciones, un diagnóstico interno y un diagnóstico externo o endógeno. En cada uno de estos diagnósticos lo que se busca y pretende es identificar factores críticos conducentes al éxito o factores críticos conducentes al fracaso, que si es externo se llamarán oportunidades y amenazas y si es interno se denominarán fortalezas y debilidades. De ese diagnóstico saldrán muchas iniciativas que cumplan con estas dos características. O me conducen al éxito o me conducen al fracaso. La diferencia entre un diagnóstico interno y un diagnóstico externo es que las variables de uno o del otro son controlables o no lo son. En el diagnóstico interno todas las variables son controlables porque están dentro de la organización o son de dominio exclusivo de ella. Mientras que lo que está en el entorno no es controlable. ¿Cierto? En ese orden de ideas se sacarán unas conclusiones de cuáles son esos aspectos favorables, desfavorables, oportunidades, debilidades, amenazas. Pero para ello requeriremos de mucha información. Vamos a necesitar de información que obtendremos de indicadores de gestión, de informes de situaciones de estudio, estudios de las agremiaciones, del estado. Ese tipo de informaciones se tendrá que convertir en unas conclusiones de qué aspectos son muy relevantes para el negocio de oportunidades y amenazas y cuáles son muy relevantes para el negocio en fortalezas y debilidades. Con base en eso, en esas fortalezas, debilidades, amenazas, fijaremos nuestros objetivos corporativos o se fijarán por parte de la organización, quien haga las veces, y esos a su vez se descompondrán en objetivos funcionales para cada departamento, ventas, producción o administración. De esos objetivos hay que determinar cómo va a ser la iniciativa estratégica o el plan de acción a desarrollar para poderlos alcanzar. Y a esos, a esas iniciativas estratégicas hay que asignarles una serie de recursos, unos recursos financieros, unos recursos monetarios que deben estar en función del tiempo y coordinados. ¿Qué significa? Pues hay que establecer el cronograma para que las acciones y los recursos necesarios para poder desarrollar esas acciones se cuenten en el mismo momento. Una vez ya establecido esto, llega el momento de ejecutar y esa ejecución es el momento de verdad. En ese orden de ideas, la ejecución no es más que poner en marcha y en la medida en que se pone en marcha, aplicar indicadores de gestión que me dirán si voy obteniendo los resultados esperados, ¿cierto? Frente a los ejecutados. Es decir, me estoy acercando a esos objetivos funcionales o sencillamente me estoy desviando. En la medida en que continúe, que vaya por un buen camino, pues se sigue haciendo este proceso de medición meramente. Pero en la medida en que haya desviaciones, pues hay que hacer ajustes. Luego hay que entender ajustes a qué. Y puede ser ajustes a las iniciativas, a los presupuestos, a los cronogramas, a que los objetivos fueron mal planteados, etcétera, etcétera. En conclusión, tengo que ir revisando a partir de los indicadores de gestión cómo va nuestro proceso de administración a partir de la planificación preestablecida. No siendo más, muchas gracias. Nos encontraremos más adelante en otro capítulo de otro video.